Bueno, muchas gracias. Soy el doctor Glasbauer Diego, represento a la Fundación CACID y nosotros tomamos una decisión de empezar a armar hace años el Observatorio Internacional de la Discapacidad. Las noticias del mundo de habla hispana no estaban agrupadas y no se sabía lo que se hacía en los diferentes países y las diferentes regiones con relación a la discapacidad. Entonces decidimos unirlas por país y por categoría para que cualquier persona tenga acceso directo, categorizada y clasificada de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y ahí surgió que decidimos empezar a escribir porque según las noticias que publicábamos empezaban los llamados, los mails pidiendo que se publique o se deje de publicar algo de algún u otro país. Y decidimos empezar a anotar todo eso y bueno, quedó el registro de las noticias que publicábamos y los que nos costaba a nosotros realmente publicarlas. en general son las noticias que representan a cada región, a cada ámbito, a cada categoría, por ejemplo accesibilidad, leyes, acceso a la educación, legislaciones, cuestiones médicas, cuestiones sociales. Y bueno, básicamente nos llevó a esa idea de hablar de estrategias de trabajo en el Observatorio Internacional de la Discapacidad. Lo pueden descargar gratuitamente en PDF de la página de la Fundación CACID, buscan observatorio y ahí lo pueden descargar. Nada más, lo bueno y breve, dos veces bueno, les dejo la palabra a él. Muchas gracias. Gracias.